Ha llegado pelada, hay que montarla, poner artija y todo, es que viene de fábrica. ¿Cómo está Luis? ¿Me ayudas? ¿Puedes sacar esto un momentico? Sí. No, yo creo que sale, sí. Es que dice que la peteja es muy buena. A mí me parece que la peteja. No, si ya le he hecho fotos, la peteja impreso. Las fotos están para eso. Para el interior de los barrios. ¡Guau, buenísimo! Mira, tira el barrio. Esa es la caja de la batería de reciclaje. Por si alguna vez quieres tirarla la batería o transportarla. Esto es una caja homologada para transportar la batería. ¿Vale? Vale. Esa es la caja. Pues nada, bueno, esto no iba a ningún. Vale, vale, vale. Tú no te preocupes, es que esto sirve casi seguro que venga ajustado, ¿verdad? Perfecto. Sí, estaba lo mismo. Estaba lo mismo que de esta. Está bien. Sí. Mucho. No te preocupes. No te preocupes. super bien y hemos cogido avocado aquí, mira el pepino tío, que máquina, es la mejor bici de Cartagena al pelo, ahora va al base de luz, va a ser super enduro ¡Claro! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete!